¡Suscríbete al canal! 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 catalán por valenciano nuestros recursos jovitón ahora petroli petroli aigua pedra dónde está el ferro ferro coura carbón está muy lluny el carbón está más allá ahora éste surgirían aquí que tendrían carbón pedra aigua cru ferro coura carbón ferro sorra no tenemos or por aquí mira or vale cuart va a faltar el cuart para algo por aquí tens aigua a prop cru pero el ferro está muy lluny dónde está el 2 un segon 2 dónde está no el veig es tan difícil que ni ésta está aquí vale insula mortis es mitjana la primera ésta es fácil aquí que tenim ferro carbón pedra aigua cru coura aigua el hor está muy lluny feme larga el armagedón porque el cráter este está muy guapo imagine que tot això será coura este es muy chulo también de hecho este a ver a ver tens l'aigua junt eso sí el coure junt el carbón junt a prop tens pedra sorra no sé que estás buscando cráter pero no te voy a dar comencem en el armagedón en el u dificultad estándard de recursos estándard es todo estándard no lo que es el elemento normal mecánicas tutorials sí realisme la gent mor de fam els vehicles no poden moure sense combustible els paixells no poden moure això ho posarem els materials barretxats extrems els camions s'han de processar en una instal·lació de separació dedicada això ja no o sí mines mundials infinites divulgació total dels desmantellaments i recursos inicials adicionals això seria més fàcil si tenen l'archivre a funcionar i deixen de funcionar si no lo entenen això està bé l'axe de reparació ràpida no està disponible les máquines i els consumidors de manteniment deixen de funcionar quan es trenquen se pot personalitzar això una mala partida tot en català tot en català tot en català llavors es pot randomizar dicem aquesta personalització era dificult ah mira mira perfecte para de funcionar bomba sense aigua para de funcionar mira mundial sense unitat para de funcionar consumidor sense energia vale mor de fam impacte de contaminació electricitat per si desmagatzins consumit sempre producció d'energia solar reparació ràpida activat ho dissenyem en estàndard tot en estàndard parades graduals salen ho dissenyem aixina parades funcions vale personalització tot en català com ha de ser ah mira així està doncs mira comencem no se chua quan construïu cintes transportadores en lloc de seleccionarne una en particular del menú podeu iniciar el construcció de la cinta només situant el cursor i fent clic en les fleixes de esports d'altres cintes vale imagino que no estarà todo traducido pero bueno me apetece aprender a jugar el Captain of Industry el factor no sé jugar pero se me hace muy complicado vale en pausa vale Capitán hem trobat l'illa que buscàvem no estava en el mapa el nostre baixell ha patit molts danys i necessitarà reparacions importants per a tornar a navegar però aquí hauríem d'estar segurs a més a més dels subministraments inicials estem començant des de zero hauríem de començar a fabricar peces de construcció per a poder construir la nostra infraestructura dels conreus alimentius per a alimentar la gent i trobar una manera de fabricar combustible per als nostres vehicles l'illa l'illa sembla abandonada però té molts recursos naturals que podríem fer servir fins i tot i alguns edificis abandonats al voltant que podríem desmuntar per recuperar-ne la ferralla també hauríem d'establir un laboratori de recerca perquè puguem reinventar totes les tecnologies que vam donar per fetes durant tant de temps ens hem assentat ens hem assaventat perdó que hi ha un assentament proper al qual poden comerciar casquem queden sense alguna cosa els poden lliurar de les mercancies un cop tinguem molt molt comercial tota la tripulació compta amb vos després de avore lo primer que tenim que fer me han echat la cámara un moment vale cuchara hasta ahí más o menos parís correcte perfecte vale ahí ya lo que ves en el les misiós iniciales pausa eso que es creciment salud unitat vale 5 unitats que no sé lo que es pero bueno i això estable vale això és el dinar que tenim la població total i la capacitat els treballadors que tenim el baixell que està atracat i el nombre de vehicle del chuao o sigui en tenim 9 2 4 6 8 i 9 vale primer que res configuració control el sentit orari sería la q i la e eleva baixa vale vale clic en el escambis continúa la sincronización vertical un segundo vídeo v5 a la partida a la partida cal reiniciar a veure si això va bé vale està en pausa construïu una carbonera a veure vale talulabrosa estes són les capes vale metalurgia producció d'energia gestió cintes transportadores edificis habitatge denominació recolecció d'arbres centre de missatges estadístiques i mapamundi que única és la isla molt bé vinga anem què tenim que fer construïu una carbonera i connecteu-la al fumeral bueno primer serien els aliments no vale n'hi ha una manera de veure ah ah hi està vale a veure l'aigua el tenim aquí no aigua això me pensé que era ferro això no això és ferro això què és hostia carbó vale carbó xorra això que és cru això és cru hoi això és cru Vale Y esta era la L, ¿no? Vale, ¿eso qué es? Vale, eso es el poble Eso será Tarragona Eso será Lleida Vale Y eso será Mercabarna Mercabarna Meravillós Eso se puede manejar Eso no Besones receptes Vale Eso qué es Estación de comunicación Abandonada Reciclación de este edificio Proporciona materiales útils Que serán transportados automáticamente En camiones que siguen necesarios Por ejemplo Es Lliurará Ferraña de ferro A un alt forn Vale Tiene que agarrar eso Vale Pero ¿cómo se construís? Vale Eso es una carbonera Utiliza fusta para crear carbón Pero es forza ineficient Vale En fusta Doce de fusta Me Trau Sin de carbón Y cuadre de gas Vale Vale Eso es para hacer Lámines Hoyoses Perfecto Vale Gestión Funeral Eso qué es Canal de material Fos Y canonada La canonada será Vale Para el combustible Y eso es para El material Fos O fundid Edificios Laboratorios De recerca Gasta energía Vale Residus Vale Anem a Llevan e abres Primer Para agafar fusta Oye No sé si está Veo O no Vale Vale En principio no tenen fusta Es que es una miqueta Raro Eso Un Dos Vale 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 En principio Quis vehículos Tenim Taladora de abres Vale Tenim para hacer abres Y nos fará falta En principio Un Vehículo No Vale Vale Se me necha ¿No? No Vale 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 No No Este es normal Perfecto Voy por las animaciones A por el consón Ojo Vale Vale, ¿a este qué le pasa? No puedo entregar fusta, no haya destinación válida. Vale, tenemos que ver entonces... Edificios... No. No tenemos edificios... Va por un momento... Tutorial... Vale... No, pero no tiene... El magasen más prop, eh? O cualquiera que necesite fusta. Fem la carbonera, pues, ¿no? Edificios... No. Quitatxe... No. Tenen que fer la carbonera, primer. Construir carbonera y conecteula al... Fulmeral. Vale... Vale... Vamos a hacer la carbonera aquí... Va a ser por rotar en la R... Vale... Shift... ¿Qué pasa? Si puedo escuchar, se puede paisar... Vale... Vale... Pues, en principio... Ahora vamos a fer la isina... Y tienen que conectar un fumeral... Ahí, ¿no? Dos camiones a la taladora de arbres... Dos camiones... Vale... Buenos camiones... A construir... Vale... La carbonera ya está... Vale... La taladora no te abres para recullir. Pues... Qué nada, restos de aquí. Vale... Bueno, el tema es de dónde sale el carbón ahora. Tenemos que hacer un alforn, que lo haremos aquí en principio. Un fumeral, que va aquí. Un laminador. Pausa. Un laminador de metal. 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 Ah, mira. Se podía construir. Chuntet. Vale. Vale. Pues en principio, el laminador aniría aquí. ¿No? Ah, te colisión el fumeral. Se puede... Vale. Y eso, fuera también. Vale. El alforn aquí. Vale. El laminador. Vale. Este en proban, eh. Y la canonada, vale. Dice... Vale. Este en proban, eh. Y la canonada... Vale. y hacemos la canonada no lo pueden conectar aquí ahí vale ¡Hala! ¡En marcha! Lo que no sé es aún esta vale 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 se pueden hacer fons vale lo que no son está el el árbol de investigación salud, polución, población, unidad, crecimiento, combustible no me desurré ah, tienen que hacer dos hostia puta para el tutorial vale vale no me desurré un poco no no todo tiene que hacer ¿Qué pasa? Ahora en FM2 ¿Lo ha posado bien? Yo creo que sí, ¿no? Tengo que crear dos funerals, ¿per qué? Ah, no, un Y n'han fet dos Vale Construí un generador 10 Y se le comenzó a producir energía Construí un laboratorio de recerca ¿Vale? Los laboratorios tienen que funcionar más rápido Y explorar la investigación Ah, me desisto la investigación Pausa Eso lo posaré Aquí Vale ¿Qué me dona? 50 de diésel Pc de construcción 50 Y pc de vehículos 20 Vale, para mí para siempre A ver si me voy a mirar en el tutorial Vale Vale Y tengo que construir un generador diésel Vale En 1 de diésel Me produce 80 kilovatts Yo soy un machine que tendría que ganar aquí, ¿no? Bueno Bueno Vale Vale Al posar en Aquí No, preferís que hay que entrar en el diésel No lo puedo cambiar No lo puedo cambiar Ah, eso se puede me hecha Vale Vale Pues Posemos aquí Y Una canonada No No Y No se puede conectar a eso Eso es diésel, ¿no? Ah, que no funciona Vale Vale Vale, vale, vale Y ahora está el diésel No, pues a lo... Yo qué sé Aquí Es que primero hay que entrar en el diésel Vale Vale Falta energía Vale Falta energía Investigueu Agricultura básica Ah, vale Es automátic, ¿no? Vale 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 Tengo que investigar agricultura básica Vale, eso que es Construcción Construcción Minería Minería Mantenimiento Eines Canónades 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 Gestión de residuos De los asentamientos Eso ya está investigado, ¿no? Entonces, todo eso Vale Pues agricultura básica Un, un qué Un qué Y lo ponemos a la cua Vale Vale En escape Vale Agricultura básica Y construcción Vale Recolección de residuos Está, ¿no? Sí Vale Pues tiene que ver aquí Un recolector de residuos Un recolector de residuos El posaré Aquí, ¿no? Toda la merda La igua Ya prendré pel culo Vale El gasoil Lo amplin Y el porten así, ¿no? Vale Y cru teníamos Aquí Vale Conecteu l'assentiment A vosaltres, ¿está bien? Vale Designe una zona Vale 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 Mil Ah, es el FEM, vale, 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 es el FEM. Bueno, bueno, eso está malamente, ya pues lo digo yo, pero bueno, a por él. No, 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 espera. ¿Cuándo se lleva eso? Vale, sí, no, vale, abocame. No, 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 vale, abocame. H, no, Z, Z. Vale. Vale, vamos a estar investigando. Anem bé. Tienen que abocar, ya tienen que esperar, ¿no? Ya está. Lo que no sé yo si podré investigar. Manteniment, peines, ¿on está el...? Ah, sí. Almacenament que diem en Valencia. Sí. 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 ¡Hostia! la virgen la virgen a ir en poquete a poquete pues muy poquete a poquete vale pues que continúe pueden recullir a somedona maons y más peces de construcción ¿vale? patata no, creguilla caucho, placa de vehículos, vehículos, vehículos peces de construcción y coure en principio eso quiere decir que no se está gastando pero que no se está produciendo eso que se está produciendo, pausa eso que se está produciendo, ya eso que es carbón que esté en déficit ¿no? vale, agricultura básica está perfecta construye una granja en terren fértil, herba vale pues pensan que la igua está aprendré pel cul pues la agricultura la farem precazó escarbo eso que es pedra ¿no? pedra, 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 pedra este será Manolito Mano Miguel que pasa un segundo no chica no 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 Gracias. 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 Vale, perdón, que nada, que había quedado a comer con el camionero mañana y va a ser que no. Ah, vale, teníamos que construir una grancha. Grancha. ¡Hostia! Pues no es granas, oh tú. La Virgen. ¿Pueden comprar dos? Son treinta. Pero necesita agua. Y agua no tiene, en principio. Aquí. Mira, pues haremos una aquí. Y una otra. Aquí. Vale, ahora puedo decir, vale, se fa. Creguilla. Creguilla, ¿perqué? No puedo cambiarla. Ah, esto es una prioridad, vale. No hay seleccionado No hay seleccionado No hay seleccionado No hay seleccionado Vale, como el selecciona Bueno Disare que se Fasa Y después miraremos a ver Vale, que tenemos Capidad No lo sé Capidad No ha hecho nada En principio Están construyendo El campo Esta costa, eh Espero la primera colchita de patates Patates no, creguilles Gracias La música es horrenda Uy, este no puede Portales Tres cosas No, no lo sé 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 y el cerro no sé on va y el carbón tampoco agricultura vale, se tiene que mejorar, perfecto y imaginais que el carbón el portaran aquí vale, este carbón vale, este va aquí a ver si me están tirando el FEM vale esperad, hay agua o la plucha esperad pero que agua no tiene aquí pueden investigar el moi comercial construcción moi comercial a la cua vale, agarrad FEM eso podemos eso se atreballan vale vale eso se puede llevar vale, yo he visto antes una ferramenta para eso era, ¿no? ah, no se puede llevar y ya está, ¿no? vale, ¿qué tenéis? construcción me está haciendo el moi comercial vale, construcción vale vale, ya tenemos maquinaria de montaje bueno a ver, en tres plaques de ferro y tres tres fustes y cuatro maones tenemos peces vale una máquina de montaje una máquina de montaje vale primero primero hay que entrar todo vamos a ponerlo por aquí ahora vamos a ponerlo por aquí ahora vamos a ponerlo por aquí a ver qué tal no te abres percullí eso se arregla enseguida a mí lleva más o vale selecciona la recepta de maquina de montaje para producir peces de construcción esta de aquí, ¿no? vale fa falta ferro fusta y maones no, pero es maones matos no es produí no ese es el problema que matos no produí maones encara buenas guapetón ¿qué tal? señor bíxoc ¿cómo está vale? vale vale No se me arreplegan en cara a res, ¿no? Vale, pausa. Me ha donat algo. Vale, construcción. Me dona 50 de fusta. Y peses de vehículos, 50. Vale, tenemos que investigar el mantenimiento y hacer una otra máquina de montaje en partes mecánicas. Vale. Claro, el MOI sería para comerciar lo que estoy produciendo. Pero es que el problema es que no tengo. Es que se almacena así. Está saturada de carga. Vale. ¿Por qué? Vale. Sense recerca. Tenemos que hacer mantenimiento, ¿no? Tengo que construir un MOI. Ah, mira. Ya tenemos... Magatzem. Aquí en principio. El MOI comercial. Espera, por acá. Espera. Ahí sigue mi DISA. Vale. Tenen que posar y fusta, ¿no? Qué estigable. ¿Ya está ploendo? Puta madre. Mira, 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 mira. Dios, esto me ha dado. Me cago en su puta vida. Mira. Vale, así ni a fusta, ¿no? Mira, fusta. Perfecto. En dos meses, tenemos creguillas. Veis, tenemos material también. Va a hacer plaques. A ver, de gasoil, la tenemos a la mente. Carbono, estamos produciendo. Y fusta. Imagina que no tardaré mucho en almacenar. Imagina. Eso que era, eso era carbón. Yo estoy seguiendo el tutorial. Ya veremos. Eso son las opciones, ¿no? Bueno, hay tutoriales que, obviamente, te hacen un inicio y ya te dicen. Apáñate. Imagina que lo mejor es mirar una guía por internet y ya está, que lo miraré. Ahora, podemos hacer un atre de estos de carbón. Ah, no. No sé si puedo traer el carbón, así. Y la fusta no más arriba. No sé si puedo traer el carbón. Ahí va. Me voy a tener collita. Perfecto. Ahora, vamos a hacer... Ahora, vamos a hacer... Pausa. Mantenimiento. Vale. Entonces, vamos a hacer... Minería. 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 La producción de Mao. Vale. Estos productos de mantenimiento que estamos utilizando en todas las máquinas, edificios y vehículos que no necesitan. Importante, como si hay prou mantenimiento, los vehículos y las máquinas se pueden variar temporalmente. Perfecto. Pero antes de hacer esto, tenemos que hacer el montaje para hacer partes mecánicas. Aquí tenemos el montaje para las mecánicas y un depósito de mantenimiento. El posaremos aquí. La fusta malamente. Hola, Superchunk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Avui toca directo en catalán. ¿Tienes la Xbox? No. No tengas recepta seleccionada, vale. Peces. Trabajador, no te arbres. Continúo en tal anazo de así. Es que no sé por qué el choque está en catalán. No me preguntes. Produce. Produce. Mantenimiento. Es que está aquí, ¿no? Sí. me ha dado un código del Fallout 76 perdonate el tengo el Fallout 76 y no me agrada no me parezco divertido es lo que n'hi ha torna a ploure en un mes tenim més creguilles se diu patates, se diu creguilles eh electrònica i peces de construcció el tema està en que no estic almacenant fusta no sé per què pataques sí, pero no sé per què posa patates yo patates sempre la sentid como una churrería que dien matros les patates así se diuen creguilles o no, creilles tutorial este per acabat hostia, on se compren els coches aquí aquí o no, crees que no hay ¿Dónde se compran la maquinaria? Porque me haría falta una otra recolectora. ¿Dónde está el tutorial? Camiones. No me diuen cómo comprar, ¿eh? ¿Has sido lo mejor? El Baisei se dirá Puigdemont. Puigdemont. Se dirá el Baisei. La otra sana está. Sintes. No se lo compran. ¿Qué es eso? El Puigdemont plorando. ¡Ah! Animalet. No hay manera de almacenar la fusta, ¿eh? No se lo compran. No se lo compran. No, no se lo compran. No hay manera de almacenar. No hay manera de almacenar. No hay manera de almacenar la fusta. No hayfigades. y minería, vale. Vale, 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 vale. Vale. Les tengo que investigar ahora. ¿Posa el nombre en algún puesto de Puigdemont? Sería la polla, ¿eh? Eso ahora hay ¡Puigdemont! Pero no posarles. Me cae toda la puta de olas. 25 de 40. ¡Ojo! Ah, no, 13. Obre, encara estic a temps de tornar al xoc, ¿eh? M'està agradant, però estic a temps encara. Estic a temps encara. Pero me da a mi que el tutorial que te da en el xoc no es mool... A veure, ¿tú qué tens? En vin de fusta me dones... Vin de maó. En gasoil, me dones carbo. En fusta me dones... ferralla. En peces me dones caucho. ¿Cauchú? En català es cauchú. ¿No es caucho? Vale, en 80 de carbón me dones 40 de gasoil, 40, 40, 40, 40, 40, 48, y 40, 40. Aumentar la reputació, aumentar la reputació a dos. Tenim que donar-li 120 peces, no tenim cap. Caucho. Se diu caucho, ¿no? Tota la vida. No caucho. Cauchú. Què m'han donat? Eh, edificis. Vale. Camions i excavadores. El posem aquí. Ya. La fusta se me ha quedat a tres. Ahora te se emportarà, el fill de puta. No te emportes res! Minería. Exhibitad... Epa! Eso es important. Vale. La subo capa de navegació, pero aún está. Ah, aquí. Vale. Ahí me diu, pero aún pot pasar, y pero aún no. Vale. Eh... Minería. Ya poden trauré carbó, ferro y coura. Vale. Vale. Ahora me voy a probar la minería, poré. ¿Vas a jugar algo? Ok, superchum, gracias por pasar, eh. Y gracias por el fallout, pero... Ahora mateixa, pues... El Tingen en la Epic, el Tingen en Steam, el Tingen en Game Pass. Y no... Y la que parte de PC, per ser. Y no me agrada. Eh... Ahora, ahí ni a carbó. ¿Podemos traurar carbó? Ahí ni a petróleo, y así ni a ferro. ¿Qué sería más importante en el ferro? Bueno, yo creo que al primer es más importante en el carbó. Vale, pues al primer es más importante en el carbó, y después es más importante en el ferro. Eccles y minería. Este en Feneines. Que me da una copia, talla, copia... Unitat, pausa, millora, y módul de planificación. Perfecto. Se te ha que investigar el copia-pega. Eso está bien, hombre. Eso está bien. Ahí lo tenemos. Compreu maons de fusta desde la vila. Compreu maons de fusta. Com... Compreu maons de fusta. Com maons de fusta. ¿Será eso, no? Se la compreu maons de fusta, no? Imagina't. Que la mal traduït. Epa! Recull. Pa' a mi pa' sempre. Investigou vehículos, ya está. Construí un magatzem de vehículos, ya está. Construí una excavadora de petita. Construí una camioneta. Dos. Una torre de control. Una torre de control. Ah, no, tiene que andar por el ferro primer. Vale. ¿Dónde está el magatzem? Aquí. Ah. Vale. Ya miraremos eso. Construir excavadora petita. Petita. Vale. Un. Y dos camionetes, ¿no? Vale. Entrega rápida. No sé yo, no sé dónde está eso. Ah, no, eso son las unitades. Vale. Tenim 35. En principio, en paciencia. Tenim construir una torre de control prop del filo de mineral de ferro. El mineral de ferro estaba así, dalt. Estaba así. Sin aquella torre de control. A prop. En principio, aquí, ¿no? Vale, tenéis una animalada de... Igual me ha pasado en dos, ¿eh? Igual tenía que haber hecho una no más. Bueno, excavadora petita, el camión. Vale, acá está la treba ya. Perfecto. No te abres que tallar. Un segundo. Totas o fora. Vale, a ver si está venin un. A construirme aso da sí. ¿Un habitache? Tenim que fer un atre, en serio. Vale. Ara, aso. Zona de edición. Ah, vale, 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 vale. Vale, ya lo entén. Ya lo entén. Vale. Zona de edición. En principio, aso da sí. No. Coño. No se pota ampliar aso. No se pota ampliar. Pues primer me fareu aso d'ací. Ya está. Uh, me está agradando aso, eh. Me está agradando aso, eh. Y no descarte. Fer un directe en castella. Tornar a comenzar una otra vega. Es que tú nace un habitache. Me extraña, tío. Ne tenim dos. Y no está ple. Ahora, ¿qué apes fora? Tenim que investigar el faro. Vale. Tome el faro. Eso se está plenando. Ahí voy machine. Poquete a poquete. Vale, ya tenim aso. Ahora, ¿dónde estaba la torre? Aquí. Una. Y dos. ¿No está B? ¿Aso? ¿No está designación minera? ¿Asegua área? ¿Aunque no? ¿Aunque no? ¿Era la L? ¿A eso qué es? ¿A eso qué es? Es que no mantén. Es que no mantén. ¿Tiene que estar dins la torre? ¿Va a ver la excavadora? ¿Va? ¿No te designacións mineras a la seua área? ¿A qué? Un segundo. Copia talla. La, 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 la. Camión. Exploración. Minería. Vale. Vale, un segundo. A eso es. Vale. Vale, a eso es. Vale. Vale. A eso era, vale, vale, vale. Ahora sí, perfecto. Y para allá va la excavadora. Bueno, podemos hacer también, llevar esto de así, para cuando acabe. ¿Dónde está la excavadora? ¡Vale! Vale. ¿No se puede seguir? Aquí. Costi una camioneta más. Vamos, vale. Ahí tienen que ver. ¿Vale? Vale, una manita de ferro, así, ¿no? ¿Vale? Asimiduro que porta. Terra. Terra. ¿Vale? ¿Activó una recepta de ferro que fa servir el mineral de ferro? Alboré. 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 Alboré está por aquí, ¿no? Aquí. Cerro y cargo. Ah, vale, vale, vale. Se activa. No se puede desactivar. En ferro y en carbón. Fem... Ah, fem escòria, también. Y la escòria varía para hacer caminos, ¿no? como podemos unirles dos sillas desde aquí a lo mío es que para arribar aquí y ojo venía cobrado en este valor en esta de aquí vale, podemos unir así también y ahora yo creo que esta en esta se podría unir pueden pasar por aquí aquí pueden pasar pues tres dos alomillos pequeñe aigua aquí ni aigua ahí ni a mesclu lo que me interesaría unir pero que esas son iyes por aquí no pueden pasar pueden fe a lo mejor una unión pero así para comenzar un paso está más alto un paso está más alto un paso está más alto a lo mejor unir unir estos dos de aquí Gracias. 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 y cuatro yo que sé no sé cómo se pasó pero ahora qué pasa, a ver la altura esta esta es 6 10 7 vale, en principio hay 34 vale, así con fach caso siga ahora bueno, esto es hostia aquí vale, abocamientos aquí escoria vale, pero con puc fe casi me dicen la escoria abocamiento bueno, que me tire en tot y ya está aprende pel cul uy, que me cao tot aprende pel cul ahí me está traen ferro 3D fermatret perfecte vale, así voy, que me dice no se puede usar el mineral hostia hostia puta pero aquí estoy agafando mineral de ferro vale entonces entonces eso aprende pel cul los cambios los cambios el porten aquí vale se está procesando vale, vale, vale eso es permanent, ¿no? lo que veis 91 meses el principio sí también lo que se usa sería también Traura Carbó 4 de ferro 2 de terra vale he cerrado la thread ahora me está enseñando a hacer lo básico básicamente así le falta fusta no lo tenemos así un pequeño bajo que un justo de aquí que le falta ¿por qué no está produciendo carbo por los deseos están en principio aquí vale recolidor de agua y fábrica de maons ya eso me dona destilería bomba de oli abocador de líquids y vale podemos comenzar a investigar en principio gasoil en tenemos 300 tiraremos por el gasoil primer y después la agua vale tenemos que construir un faro un extraballador y algún bot inicial adicional vale pues lo posaré yo que sé aquí y construir un habitaje así al costado entonces el habitaje construiremos aquí es lo que me mana vale maquina de montaje maquinaria vale vale tenemos un otro aquí vale vale almacenaje más en h no estás vale ahora lo posamos aquí tienen que hacer dos una de ferro y una otra de peces de construcción vale ferro lo del habitaje me parece a mí que se han pasado tres pobles para hacer el tutorial a boca o escoria al principio ahí se debería poder abocar y una de pausa pausa no lo sé vale dos años 10 me parece a montaje no te cae la recepta vale una es de ferro y la otra es peces peces de construcción vale pues ya está ¿no? aunque no aboré ah perdón peces de construcción esta de aquí ¿no? vale 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 de mí y a poco escoria pasó lo que no me queda muy claro recaso me fa escoria pero así me la están abocando vale vale producción de mahons vale primero está investigando el diésel en arriba perfecto investigo el diésel hombre si eso te va a guiar si eso te va a guiar de puta madre provocar productes Gracias. Ahora leemos la escoria y la tierra. Está como a plena de algo. Ahora, igual nos ponen arriba un segundo. Vamos a ver. Esto es parte en fusta. Buenas tardes, señor Aziz. ¿Qué tal? Principi podrían arribar. ¿O no? ¿Y qué ven, pues? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? aquí pueden pasar pero que no me dicen no podemos hacer una cosa y es hay ni a cruz que no me fa falta Koura que no me fa falta de momento por qué no me dicen vale, eso está Aple y allí no pueden arribar vale no, un segundo en este caso no me aporta que ha puesto eso no me aporta que ha puesto un segundo no sé es que puedo llegar aquí no pongo en arriba eso es fuera ahora sería Aisina compo de fe Garri Vidal es que claro, podíamos tirar en este caso no arriba no, un segundo no, un segundo no, un segundo es que la línea A ver eso a quina altura está. 34. Y eso está a 6. 34. 34. Ya tenéis guay para tirar. Merda. O no arribeu. No arriben. ¿Por qué? ¿No pueden pasar por aquí? Per sabres. La madre que se ha parido. Vale. Vamos a poner. Paso fuera. Y ver, díxame la merda. Mira aquí. No me ha arribado tampoco. Pausa. Mirad, dicen la merda aquí. Y punto. No se ha podido almacenar toda la... Qué estrés. Ahora. Vale. 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 Pues pueden vendre. ¿Les creguillas se pueden vendre? No. Ahora. Y... Igual me toca hacer... ...un otro mercado. Señor Acid, que soy de usted cuando le he hablado en catalán. O sea, usted de Vox, ¿verdad? ¿Está funcionando o no? No usé. Al principio me deberían estar 10 anéis o así. Vale. Voy a ir solo a las 9 ya. Esto es estable porque no me están construyendo. ¿Están prontos? Porque no me están construyendo. ¿Puedo construir, por favor? Mestia, vale, ahí arriba. Creguilles... Vale. Vale, 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 vale. Vale. ¿Qué pasa si tienen cosetes? ¿Qué pasa si tienen cosetes? ¿Qué pasa si tienen cosetes? En ses y en ses. Vale. Ahora el tema del diésel, aboré. Aún estaba aquí. Vale. Bombadoli. Proporciona 6. Tienen que hacer 2. Tienen que hacer 2. Buenas, Ayroom. ¿Qué tal? Vale, 2. Y una destilería básica. Vale. Al principio aquí, ¿no? Mira, se conecta. En aso, ¿no? Vale. Vale. Abocador de líquids a prop de l'aigua i activeu un accepte per abocar-hi aigües residuals. Per primer, me surt el gasoil. Les aigües residuals. Vale. Efumeral. Aquí. Abocador de líquids. Ah, es al revés. Vale. Pues sería esta de aquí. Vale. Y de cintes. Y de cintes. Sería esta, ¿no? Y de cintes. Cosa me has dicho, por favor. Cosa me has dicho, por favor. No, 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 no. Tú, fuera. Y tú, fuera. Tú, fuera. Y tú, fuera. Vale. Ahí está conectada, ¿no? Vale. Ahora, cintes. Ahora, cintes. Ahora se puede alzar, ¿eh? Eso. 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 Si. Si. Ahí, es la puta. Ahí sí, perfecto. Perfecto. A ver, produiu diésel, aboqueu aigües residuals. Pero no tengo que hacer... Esto se puede enganchar en esto. Pausa. Vale. Ahora se va a conectar. Perfecto. Ahora eso produciré gasoil en principio. Vale, 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 vale. Y estos que tienen fusta. Pues tienen que llevar a soda así, ¿no? Vale. Vale, y si yo copia eso... ¿Se va a hacer fusta también? Sí, vale. Eso está play. Eso está casi play. Vale. Vale. La bomba de holista trae. Ya la soda hubiera conectarse, ¿no? Crec. Vale. 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 Sería aigües residuales. Ahora eso está hecho. Tengo que acabar de construir el gasoil. Muy ocupado. Vale. Gracias. Ahora, con la que hay de construir eso, en principio, debería envaisar la carga de trabajo. En principio. Y esta polvo en otra vez. Maravilloso. Está encarregando creguillas. No sé para que le di patates, pero bueno. Vale. Tu diésel. Espera que no está produciendo. ¿Por qué no está produciendo? En principio está todo conectado. Lo siento. ¿Hija el no está produciendo? En cruz le falta carbo. Ahora tengo una fábrica de mahons. Vale, cagada. Vale. 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 a gaso es el sida yo entera igual a entrar de la igualdad a una canonada recogido al da igual vale 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 la fábrica de maos de con el que está conectada así vale fábrica de mao vale una canonada vale y un fumeral ahora sí me está produciendo hoy vale si guardes y duals teurien surti per aquí no está surtin res vale me lo he estado omplint pero no de la fábrica ahora sí de la fábrica vale 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 hay warres y duals 4 de wii el que le dio a cambiar el tema del juego lo estoy jugando en catalán porque me ha hecho mucha gracia que es mi lengua cooficial ah mira sale mierda vale deshabitó importación camión pero al magachem del no diesel siga usted voy a acabar el directo ya son las nueve y media pero me ha hecho mucha gracia deshabitó deshabitó la importación camión para el magachem nou del diesel la importación será eso no no podran llorar carrega aquí apagado vale 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 siga 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 no me entero que dice pero siga 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 nada ha sido la coña eh y un poquito para aprender a jugar hacer el tema del del tutorial para cómo funciona y tal me está gustando el juego eh sé que el juego es súper complejo bueno y esto tienes que organizar mejor y tal vale produce maons carbó agua maons y polusio mira el chorro de mierda mira cómo cae claro el tema está en cuanto esto se llene deberían venir los vehículos a descargar o sea a cargar y descargar allí no nada me está gustando mucho está todo en inglés maravilloso vale me hace la autosave voy a borrarlo todo para empezar bien el siguiente día obviamente la coña del catalán no la voy a hacer obviamente desde aquí se puede personalizar todo vale vale pues salimos el juego lo voy a dejar en catalán porque me ha hecho mucha gracia vale simplemente me ha hecho gracia que está en catalán etc 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 me ha enviado un mensaje manolito uuuh que será será le escribo a este si ya lo tienes coma no pasa nada punto qué que es vale simultáneo a futuro entonces sí aprenderéis catalán conmigo que me parece súper divertido y un idioma muy bonito por cierto me ha gustado el captain of industry tenía mis dudas porque he visto vídeos de peña que está como súper avanzada que factorio se queda bastante no te voy a decir corto porque no se queda corto pero tela por nada gente lo vamos a dejar voy a dejar subiéndose esto a youtube para que la gente empieza a decirme catalán de mierda vete de españa y cosas así y a reírme mucho con los comentarios sed muy felices es complejo tú lo conoces eiru antes de irme ya te comento conoces el juego sí coño si me lo recomendaste tú verdad ayer o antes de ayer dijiste conocer catal off industry te dije lo tengo en lista de deseados pues estaba en oferta y me lo pillado hoy si sin el factorio muy bien muy bien tienes razón lo comentaste por nada gracias por la recomendación lo tenía entre el punto de mira y hoy pues mira me animo a comprarlo ser muy felices o como decimos nosotros siga un bol feliz os fin sistema